Bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo, yo soy Leji y estamos en un nuevo vídeo y estamos con un nuevo juego, posible serie, como habréis visto en el título, es el episodio piloto o podría ser el primer episodio, pero bueno, es solo la demo, entonces no sé si será el primer episodio porque no sé qué contenido tendrá esta demo. Bueno, como hicimos con el jueguito de Demo Copper, Demo Keeper, ¿no? Dome Keeper, que jugamos la demo e hicimos el episodio piloto y pusimos una meta de like pues esta vez va a ser 12 likes, si este juego pilla 12 likes pues me pillo el juego y hacemos una serie sobre este juego. Este juego se llama Potion Permits, ¿vale? Me lo habéis dicho alguno por el directo y también por los comentarios de YouTube que jugará este juego y lo vi ayer, me salió en recomendados y vi que tenía una demo y dije me encantan los juegos que tienen una demo gratis y encima en español y así se puede jugar antes de comprarte el juego y saber lo que estás comprando, ¿no? Porque si te mola la demo, te molará el juego. Así que lo he dicho, esto es una demo, lo podéis jugar todo el mundo gratis en Steam así que cualquiera puede poner Potion Permit y jugar su demo por si le mola y ya está. Es un juego diferente, ¿vale? No se juega con ratón, se juega solo con el teclado por lo que estoy viendo, por lo que he visto, solo he hecho una prueba para ver si era en español y para ver si se veía bien y todo eso y ya está, ¿vale? Es lo único que he visto así que vamos a darle sin más dilación Esto es lo que me he creado, no sé si se puede eliminar a la J se elimina y a la K es que sí Vale, la L es que no Es como que está hecho para... para Nintendo, ¿no? Puede ser o para jugar con mando, puede ser también ¿Vale? Pero bueno, ahí abajo tenéis los controles súper fácil, así que es súper sencillo Vamos a elegir solo el nombre Vamos a borrar este Vamos a... ¡Uy! La L la podría haber guardado la verdad, porque soy un poco tonto Vamos a ponerle Legend, como yo me llamo, la verdad Cada uno que le ponga el nombre que quiera Legend... No voy a cambiar el personaje No lo voy a personalizar mucho No quiero perder mucho tiempo en esto Porque me da un poco igual Y porque tampoco, como es una demo y a lo mejor no hacemos serie Pues eso, que me da un poco igual Y tampoco no creo que se vaya a guardar lo que nosotros vayamos avanzando en la demo Así que terminamos, sí Y dice que el nombre no se puede cambiar sin que lo elegís bien o lo escribís bien antes de... Os aseguráis, vaya Antes de empezar la partida, si no Pues liada Bueno, esto es la introducción al juego En la primera cinemática Esto somos nosotros, con nuestro perrito Que ahora le tendremos que poner nombre Esto es lo único que he visto del juego Es la versión 0.83 Y tiene buena pinta, la verdad Tiene buena pinta por lo menos los trailers que yo he visto Esta vez no hemos puesto los trailers Pero bueno, no creo que sea necesario Si queréis ver los trailers Pues ahí está en Steam y ya está, vale Néstor ¿Es el médico este o no sé quién es? Ah, disculpa Aquí Néstor Legend soy yo El doctor Néstor Vale, era un doctor De la asociación médica Es que esto lo he visto Pero no he leído ni nada Lo he pasado rápido a ver cuando podía cerrar el juego Y ya está Voy a reunirme con nuestro colega En la isla de Muburi Muburi La sede de la asociación Me he perdido Me ha pedido Que te envíes saludos Ya que vamos a ir al mismo tren En el mismo tren, ¿no? Cielos No me habías dado cuenta De que venías con el perro Cosita ¿Qué cosita tan mona? Me confundo Me dio la J En vez de la Q ¿Cómo se llama? ¿Cómo le ponemos? Le ponemos Vamos a ponerle Vamos a ponerle Gordo, por ejemplo Está gordo Vamos a ponerle gordo Me gusta el nombre de gordo, ¿eh? Para un perro Gordo Aquí Perfecto Sí Me encanta el nombre ¿Vas a ayudar a Legend Con su importantísimo cargo? ¿En cargo? ¿El gordo? Un gordo dice que sí Estamos llegando a la estación De Muburi Representará a la asociación médica Mientras estés en la isla Todo bajo control Yo creo que sí Vale Lo que vi de trailer Esta es una oportunidad de oro Para nosotros Contamos contigo Es que tú llegas a una isla Si lo haces bien Lograremos establecer Una sucursal En la isla Tú llegas a la isla Y a nadie le caes bien ¿Vale? Porque es como En esta isla Pues estamos los que estamos Y si viene alguien Pues no nos cae bien En el principio Entonces tienes que ir Ayudando a la gente De toda la isla Para poder creer mejor Y así avanzando un poquito En la historia Podrás relacionarte Con un montón de NPCs Un montón de cosas ¿Vale? Un montón de crafteos Un montón de historias Que si le dais a like Y todo eso al vídeo Pues se agradece Y tendremos una mini serie O una serie No sé lo que durará Si será mini o muy larga De este juego Ya hemos llegado en marcha Y también recordaros Que esto se está haciendo Tanto en directo en Twitch Como en resubido en YouTube Pues si queréis Toda la información Estéis donde estéis Respectivamente Pues abajo en la descripción Estará toda la información Si entráis en el canal de Discord Pues ahí tendréis también Toda la información Y será lo más fácil Y si le dais a suscribiros Y un like Pues ya sabéis Se agradece un montón Porque es totalmente gratuito A vosotros no os cuesta nada Y a mí me ayuda un montón Así que muchas gracias Así que seguimos Aquí estamos En la isla de Mumburi Venga rápido ¿Estas quiénes son? Este y esta Aquí están nuestros colegas Te presento A Moira Y a Colín Hola Encantado de conocerte Te han fichado Como alquimista ¿Verdad? Es verdad Somos alquimistas Ya hemos hablado Con el alcalde Te estás esperando En la entrada Te estás esperando En la entrada Del pueblo La asociación cuenta contigo No nos falle Somos alquimistas Porque vamos a hacer Solo pociones ¿Vale? En esto se trata Hay que ir farmeando Para hacer más Tipos de pociones Para ayudar A lo que viene siendo El pueblo Para enfermedades Etcétera ¿Vale? No le hagas caso Cuando se pone Tan intensa Te has traído El diario médico ¿Verdad? No olvides consultarlo Y actualizarlo De vez en cuando Ante todo Nuestra educación Y ayuda En lo que pueda No olvides Que representa A la asociación Otra vez Que pesada eres En fin Será mejor Que te pongas en marcha Esta es fiel Buena suerte Gracias Vamos allá Chavales Vamos a ver Que tal Me mola Jugar solo Con el teclado No me disgusta Mucho Me estaba molando Lo voy a poner Por aquí Un segundo Estoy arreglando El cable Del micrófono Tengo que comprar Un micrófono De estos Yo que sé No hay micrófono Inalámbrico ¿No? Vale ¿Crees que Se las podrá arreglar Por su cuenta? Están hablando De mi Tengo mis dudas Esa no confía Mucho en mi Pues yo estoy deseando Ver que pasa Venga Volvamos A la capital Vamos allá Es que me han dejado Solito Me gusta mucho Gráficamente Me parece Muy bonito El juego Y eso Vale Este será El alcalde Caldez Te estábamos Esperando Legend Permíteme Darte la bienvenida Mumburi Me llamo Calde Y soy El alcalde Esta es Mi esposa Marielle Es un placer Encantado Fui yo Fui yo Quien te envió La carta A la capital Verás Nuestra hija Necesita ayuda Rue Lleva mucho tiempo Enferma Habéis visto Tenemos que venir Al pueblo Y ayudar A la gente Que está enferma Con nuestras pociones Hemos tratado De encontrar Una cura Pero Su dolencia Una cura Para su dolencia Pero sin éxito Vale Esperamos Que se recupere Con tu ayuda Si Ay no Rue Está ahora mismo En la cita Que había Concertado Con el curandero Del pueblo Aún tardará En regresar Vale Primero deja Que Que te Que te hable Del pasado Que compartió Moonbury Con los alquimistas De la capital Acompáñanos Por favor Antes de que Te explique Deja que te presente A todo el mundo Ostras Nos van a presentar A todo el mundo Chaval Creo que hay muchos NPCs Hay bastantes Guau Paso Vale Toda esta gente Le caemos mal Buenas noches Hoy hemos reunido Aquí para darle La bienvenida A una persona Muy especial Os presento A legend Yo soy súper contento Pertenece A los alquimistas De la asociación Médica Como ya sabéis Nuestra pequeña Lleva enferma Mucho tiempo Mi esposa y yo Seguimos buscando Una cura Para su Afe 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 Afección 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 Está más traducido ¿No? Por eso hemos decidido Solicitarle ayuda A la capital Espero que todo el mundo Reciba a legend Con los abrazos abiertos Yo creo que no Creo que los alquimistas No volverían a pisar Este pueblo Sabemos que necesitáis Esa cura Caldez Pero no te puedes fiar De cualquiera No, no le gustamos Por todo La sorca del mar Os digo que Conozco Grumetes Más competente Que esta persona Si no me conoces De nada Desgraciado La gente de la capital No es de fiar Habéis olvidado Ya lo que nos hicieron Algo le tuvieron que hacer ¿Vale? Y Nova Nos tiene rencor Nos tienen rencor Todos Alguien le hizo Algo malo Pero no lo sabremos En este episodio Seguro Calma, calma Acaba de llegar Podemos Limitarnos A ser hospitalarios Te ruego que nos disculpe Estamos todos Un poco nerviosos Ahora voy a llevarte A la casa Que tenemos asignado Sígueme por favor Vale En esta vieja Ha sido un auténtico desastre Supongo que nadie De la capital Te ha puesto Al tanto Supongo que no Ya te enterarás Conforme explores La isla Vale Hablaremos de todo esto En otro momento Ahora necesitas descansar Pues sí, la verdad Unas siete citas No me vendría mal No olvides de nuestro encargo Te lo ruego Necesita Nuestra hija Necesita tu ayuda Hasta mañana Buenas noches Que descanses Igualmente Buenas noches Venga Chao Hasta luego Vale Vamos a ver Nuestra casi Ostras Que cambio de música ¿No? Podemos ver Personajes como quieras Cuando vayas corriendo Tu perro te seguirá A todas partes Sin embargo No puede entrar En la casa Vale Puedes interactuar Con los obstáculos Con los obstáculos A tu alrededor Cuando haya cerca Un objeto Para interactuar Aparecerá una señal De J Ah vale Para interactuar A la J Ok Cuando esté cerca De varios objetos Con el que Puedas interactuar Tendrás la opción De escoger entre ellos Con el tubo Tabulador Supongo que será este ¿No? No lo sé No sé Ya lo veremos Vale J ¿Quieres dormir? Sí Vale A la O Puedes decorar Tu habitación Con los muebles Disponibles Intenta interactuar Con el planificador Para empezar A decorar Tu habitación Puedes conseguir Más muebles Comprándolos En el rey Del brico Ok Es aquí ¿No? Decorar Aquí Se registrará Cualquier tipo De mueble Utilizado Para decorar No puede Colocar muebles En zonas Que bloqueen Bloqueen El acceso A la cama Y a la puerta Prueba a rotar El mueble Para que encaje En el espacio Disponible En la habitación Ok Mesa No tenemos ninguna Eh La L Es aquí Vale Sillas Eh Tenemos un sillón Vamos a ponerla ahí Iluminación Nada Decoración Hay un montón De decoración Bueno No hay mucha Pero Hay bastante Otra Tenemos una alfombra rota Ahí puede quedar bien ¿No? Más o menos Vale Pues ya hemos decorado ¿Para esto qué es? Alguien llama a la puerta Vamos a ver qué es A ver Vale Buenos días Espero que hayas dormido bien Fantástico Te presento Mierda Le he dado a la cama Mucho gusto Chiao Trabajo con el alcalde Caldez En el ayuntamiento Espero que os llevéis bien Si necesito cualquier cosa No dudes en hablar con Chiao Chiao Eh Como es tu primer día Me gustaría que te familiarizaras Con nuestra isla Venga vale Eh Le he pedido a uno de nuestros Eh Guardabosque Que te espere En las proximidades De la pradera Plácida Para llegar allí Cruza el puente Hacia el sur Y después Dirígete al Al este Además Eh Te tienes Eh Preparada una cosita Tienes preparada una cosita Bueno Será mejor que te pongas en marcha Nuestro guardabosque Forest Ya está esperándote Vale Pues vamos por allá En cuanto me deje Me voy Os lo juro Vale La misión Eh Resaltada Se mostrará En la parte superior De derecha De la pantalla Puedes resaltar Otra misión En la página Correspondiente De tu diario En el escape Menú Vale Vale Ahí pone las misiones A la M es el mapa Y te pone donde está la misión ¿No? El minimapa De la parte superior Derecha Vale Tenemos un minimapa Eh Ok Pues muestra El objetivo de la misión Como iconos Puede agrandar El mapa Dándone a la M Vale Ok Que hay que abrir Ah La puerta de la casa Podemos mirar Un poquito aquí Reparaciones necesarias Vale Todo esto Habrá que Que arreglarlo ¿No? Supongo que habrá que darle De comer al perro Otra gordo Tu perro Te irá informando De cómo se encuentra Podrás comprobarlo En el emoticono Que suele aparecer Sobre su cabeza Tienes que llamar A tu perro Con un servido Antes de poder interactuar Con él Recuerda que no podrás Usar el servido Si estás muy lejos A tu perro Le encanta comer Y que la acaricien Darle una buena Ración de comida Y unos mimos Para reforzar El vínculo con él Es una mascota Fiel Siempre dispuesta A ayudar Sobre todo Cuando forjéis Un vínculo Más estrecho Vale Esto Un mimo Y No podemos interactuar Yo con gordo No Ah Hay que llamarlo ¿No? Ahora sí Vale Ah No tenemos Para alimentar Ok Vale Pues gordo Te vas a tener Que quedar sin Sin nada Ahora mismo Vale Pues Podemos ir Podemos entrar En todas las casas ¿O qué? Ah Esto es una clínica ¿No? Clínica Vale No podemos Coger nada Habrá que arreglarla Por supuesto Vale Pues Seguimos por aquí A ver Por aquí No nos van a dejar salir ¿No? Va a tener que irse por allí Por ahí Vea la entrada De la pradera Plácida ¿Cómo se entra A la pradera Plácida? Si se puede saber Un segundo Ah Por aquí No Hay que bajar Ok Ok Ah mira Aquí hay gente Eh Tu reputación No merece No merece Mi tiempo Ostras Hijo de Que hija de la gran puta Ojalá que hayas enferma No te voy a ayudar Recuerda lo que me has dicho Recuerda lo que me has dicho Vale ¿Podemos hacer algo? No Mira ahí hay más gente Ahora lo miremos Todo bien No sé Ya los guardaboz Mira ahí A la derecha Pone el día La hora Etcétera Etcétera Vale Parece un montón De detallitos La verdad Está muy bien Y está muy bien Explicado En plan Todos los botones Y todo Vale Entonces Estamos Vale Vale Eh Hola ¿Me buscabas? Bueno Tú me estabas esperando ¿No? Me llamo Forrest Forrest El alcalde Caldez Me dijo que vendrías Por aquí Sí Te he preparado una cosa Un hacha o algo Para yo poder recoger Cosita Consideralo Un regalo De bienvenida Seguramente Lo necesites Porque Tengo un trabajito Para ti Quiero que me Recojas Unas hierbas Vale Eh Seguro que sabrás Hacerlo Bueno Chaval A lo mejor El alcalde Ya te lo ha comentado Pero Un inocente Ocurrió En el pasado Un incidente Ocurrió En el pasado Ha acabado Con gran parte De nuestras plantas Autóctonas Ostras Si el agente De la capital Actuase Con responsabilidad Se evitaría Ese tipo De tragedias ¿Y qué ha pasado? Perdona Soy un bocazas Pásate por mi cabaña Cuando hayas terminado Te estaré esperando allí Vale Esa es la cabaña ¿No? Supongo Eso es todo Por ahora Buena suerte Alquimista Vale Mueve la herramienta En los puntos De recolección Para obtener recursos Estas zonas Aparecerán resaltadas Con destellos Se consumirá energía Cada vez que utilice Una herramienta Ok Cambiar de herramienta A la Q Cambiar de herramienta Vale A la I A la Q Para Derecha o izquierda Ok Podrá Escoger entre la OZ El martillo Y el hacha Vale Puedes rodar Para evitar ataques Esta acción No consume energía Pero tendrás que Parar Para recuperarte Y si puede Si ruedas varias veces Seguida Ok Entonces Ah vale Y ahí arriba Aparecen nuestras herramientas Obten albahaca Vamos a ver A la J ¿No? Se le doy Vale ¿Y esto con qué se coge? Con el martillo Ok Eh Albahaca Hay que coger No sé cuál es el solabaco Margarina Es esta Ok Eh La energía Eh Que yo lo estoy cogiendo todo Pero Todo no lo vamos a poder coger Eh Hay que buscar Lo que viene siendo Las plantitas Eh Esta Me hace falta Jazmín Jazmín ¿Y esto qué es? Eh Te encontrarás recursos Que necesitas mejora De herramientas De recolección Tus herramientas serán Poco eficaces Con lo que tendrás que invertir Más esfuerzo En reunir materiales Eh Podrán mejorar Todas las herramientas Eh En Corazones Y corazas Eh Cuanto mayor sea La calidad de las herramientas Más fácil será Resultar Ok ¿Eso qué es? Es un oso Es un oso Experimento Emprendera Plácida Día 1 Joel Dr. Samuel Ha sido elegido Líder del equipo De investigación De esta zona El solo de Mumburi Es sin duda Único La pradera Plácida Es una zona verde Con mucha vegetación De carácter singular He podido observar Muchos árboles Y animales Desarrollándose En este precioso ecosistema Planeamos llevarnos A algunas muestras Del suelo Y estudiar Sus reacciones Si tenemos éxito En la investigación Será un gran paso adelante Tanto para la capital Como para los residentes De Mumburi Eh La fertilidad De las tierras Aumentará Y la vegetación Crecerá A mayor velocidad Haremos todo lo posible Para cumplir Nuestro cometido Eh Página arrancada Página arrancada Ok Pues me falta Ni más ni menos Que todo ¿No? Esto Hay que cogerlo Esto es setas ¿No? Albahaca Eh Ahí 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 Oh ¿Esto qué es? ¿Hemos conseguido algo? No hemos conseguido nada Yo lo que quiero es Ir por abajo No es mal que es muy lento Allá abajo hay más plantas Pero claro Es que esta no es nada De lo que me piden Melisa Ok Vale Por ahí Solo se puede saltar Eh Aviso Camino cerrado Debido a un desprendimiento Ok Por favor Que sean esta Porque si no Albahaca Vale Tenemos albahaca Y nos falta el jazmín Que supongo que estará Un poquito más para arriba ¿No? Ya tenemos los tres Talbaca Bueno Aquí hay otro Vale Aquí ya no hay nada más Eh Nos falta el jazmín 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 Sí Por aquí ya hemos venido Habrá que seguir por allí No se puede correr más ¿No? No Siempre vas corriendo Ok Solo a una y media El jazmín Tiene que ser grande Tío ¿Dónde está? Pero aquí no hemos subido ¿No? No Mira Esto es el jazmín Seguro Jazmín Lo sabía Vale Nos falta otro Seguimos subiendo Seguimos subiendo Va a venir un oso A dar por saco Un segundo Ostras Le he pegado al oso ¿Puedo matar al oso? Quiero ver lo que me dan Eh Me dan miel Y zarpa de oso Chaval Venga Máquina Ostras Si tenemos un minimapa ahí Soy gilipollas Vale Pues ya sabemos Allí ¿No? Ostras Está guapo ¿Eh? Me gusta Me gusta el juego Tú Ostras chaval Que te dan cositas ¿Eh? Mátalo a los bichos No sé por qué Lo de la miel Me lo esperaba ¿Eh? Activar Eh Puedes viajar rápidamente Con cualquiera De estos puntos Indicados Con este Con esta banda roja Bandera roja Para ello Activa el punto De viaje rápido Interactuando con él En cuanto se active Se registrarán Los puntos designados En el mapa ¿No? Puedes teleportarte En cuanto En cualquier punto Registrado Ok Y ahora para A ver Si le doy a mapa Ok Vale ¿Esta casa No es de nadie o qué? Vale Vale La casa del guardaboz Que es esta ¿No? Aquí está Vale Me está gustando Tiene pintaza El juego La verdad es que Está muy guay ¿Has encontrado Todo lo que te pedí? Sí, la verdad es que sí Me ha costado un poquito He matado un oso también Buen trabajo Reconozco Que me has aprendido Gratamente Como han completado Como han completado la primera tarea Tengo otra preparada Joder Imagina Pero déjame No Encuentra Chiao Te está esperando En el ayuntamiento ¿Sabes dónde está El ayuntamiento? ¿Verdad? Bueno, sí Con el mapa Más o menos Me puedo guiar Vale Ese pedazo de edificio Es el ayuntamiento Ok No le hagas esperar Vale Tiene auto guardado Vale Hemos conseguido cositas Ah, tenemos inventario No nos quitan las cosas Ok Vale Ve al ayuntamiento Vamos allá Por aquí no Eh Ah, vale Sentarse Podemos entrar Casa de Forrest Vale Eh, ¿eso qué era? Ah, una vela ¿Puedo entrar hasta aquí? Vale Una milla may Me puedo meter en su cama Ya a dormir Vale Pues Vamos para el ayuntamiento Es lo que nos dicen A ver lo que nos cuenta Ahora mismo la gente Nos odia un poquito ¿Vale? Así que vamos a ayudar A la gente Eh Chiao En el ayuntamiento Planta baja De 8 a 5 Ostras Ya es tarde No está disponible Mierda La hemos liado Hemos llegado tarde Vamos a dormir Entonces Taberna Cuenco Olgazán Abierta Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Habrá gente ¿No? Eh Uff No sé Si es buena idea Que hablemos La gente me dice Que no lo haga Ostras Eh Vuelve cuando seas capaz De demostrarnos Lo que Sabes hacer Eh Espero que tus técnicas De alquimista Funcionen Lenen No me decepciones Vale Están todos Un poco Me Un poco Ratuelos Mira ahí pone Arriba a la derecha Nos pone El oro El oro La madera Y la piedra Que tenemos ¿Vale? Los alquimistas Están para ayudar A la gente No para Pasarse el día De charchara Eh Anda Márchate Joder Chaval Comisaría A ver La comisaría No atenderán bien Por lo menos ¿No? No dice No No está disponible Aún Vale Eso era como Misiones ¿No? Estamos vigilando Te estamos Vigilando Ten cuidado Con ¿Cómo te portas? Ostras Viene la comisaría Chaval Hola guapa Ostras De red Me pareces Demasiado guapa A ver Eh Recuerda que aquí Estás de paso Serás mejor Será mejor Que no me No hagas Nada raro Pero chiquilla Yo solo quiero Vale Me dice lo mismo ¿No? Quería ligar Con ella Un poquito La verdad Pero va a ser Que no Necesito ir a mi casa ¿Y esto qué es? Por ahí no puedo ir Tablero de anuncio Este tablero Muestra información De interés De Moonbury Como en los eventos De amistad Cuando ocurra Algo novedoso Aparecerá un icono Hay varios Tableros Idénticos Por todo el pueblo Vale Estoy tonto No hay novedades Por el momento Vale Pues salimos Vamos a dormir Si no me confunde Está en mi casa ¿No? Sí Vale Esto lo tenemos Todo roto A ver Aquí podemos hacer algo Nada que investigar Decorar Abrir Ah vale No hay nada ¿No? Por hacer Vale Vamos a dormir Paparapapam Dormí Sí Jueves A las 6 de la mañana Ok Tenemos que ir De 8 A 5 Vale Vamos a ir tirándole para allá Mientras que encontramos Lo que viene siendo el ayuntamiento Pues Ostras Y este Ah vale Este es el capitán Te estamos vigilando Ten cuidado con lo que haces Parece que nadie confía en ti Alquimista Anda con cuidado Joder chaval Es verdad Es verdad Que en eso Marta No has parado De hacer tareas A ver ¿Puedo hablar yo? Ah Alquimista Muéstrame Que estás Que estás a la altura Y entonces hablaremos Nadie quiere hablar conmigo Uf No sé si es buena idea Que hablemos La gente Vale Vale Pues Nos odia Nos odia todo Hasta que no hagamos algo guay No tendremos reputación Esto será como nuestra reputación Es que no lo puedo marcar Con el Con el razón Bueno Son Las 7 y 10 Hacemos un poquito de tiempo Y Decidme Vosotros en los comentarios Si lo habéis jugado Si conocíais el juego Si no lo conocíais Si Y si os mola Pues Ya sabéis Dejad un like Y haremos una serie O miniserie O lo que dure el juego Vaya No es más que Una rata de biblioteca De la capital Mucho título Pero poca práctica Nos odian todo Oye Tú eres muy guapa ¿No? Cora runa Esta es la que nos arreglará Uh Por la cara Esta es la que nos arreglará Las herramientas Las herramientas Chao 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 Nos podemos entrar Y por aquí ¿Y dónde está? Chao Primera planta Tiene que ser aquí Pero él no está No ponen donde están Los personajes ¿No? No Vale Pues Podemos ir a farmear Mientras Lo siento Primor Z Nos tomaremos algo Cuando demuestre Que vas en serio Es que son Esas confianzas Tío A ver Bostezado Me ha entrado Y ¿Algo más Para el vídeo? Gracias Me parezco Un niño chico Tío Tengo sueño Tengo hambre Tengo No sé Tengo de todo Tío O sea No hemos probado Lo del teleport Podemos probarlo Vamos a ver Si yo hago así Hoy salía guay Encontrar cosillas Ahí Vale Pues Vamos a coger Cosas de estas ¿No? Vamos a farmear Ya que hoy Pues Bueno Nos darán un encargo Pero seguramente Que sea farmear O cualquier cosa de esas Vale Vamos a ver Si está echado Ya allí Vamos a matar Una Un esclav ¡Ostras! ¡Uf! ¡Ah! Que ahora son chiquititos Perfecto Y no me dan nada Desgraciado No me han dado nada Pues sinvergüenza Es esa A los slime Mejor no matarlo ¿No? No me ha dado nada Mineral de hierro Vale Pues Eso Parece que los minerales Como que se reponen ¿No? Al día siguiente Fuera de mi vista Vuelve cuando pueda Demostrarme Que sabes trabajar Pero bueno Si antes hemos estado hablando Perfectamente Ahora porque me hablas Así sin tío Que rata tío Me hablo un ratito bien Y al siguiente Y al siguiente rato Si te he visto No me acuerdo Venga hombre ¿Se podrá pescar A los patos? Estaría guay Se ve bonito Vamos a entrar aquí A ver si está ya este Rusdo Déjame en paz Paso de ti Perfecto Con el nombre que tenía La verdad es que le pegaba Ah por fin Está echado aquí Con la otra Con coral Coral y yo Nos vamos a llevar muy bien Y la De la comisaría también Ya que estás aquí Has pasado La primera prueba Y con nota Parece que tendré Que aumentar La expectativa Que había depositado En ti Bueno claro chaval Soy todo un profesional En fin Te respeto Te presento A Coraluna Ya nos hemos conocido Antes Ah Más alquimistas Oye Respeta Le he pedido A Coraluna Para reparar El cardero De tu casa Ah pues me vendría Muy bien La verdad Si Para hacer pociones Me viene muy bien Venga Vamos juntos Para allá Venga por favor Amén un teleporte Eso guapo Está guapo El tema del teleporte Me mola Y que es fácil De conseguir Esta es la Santigüaya Que tengo Que arreglar Parece que No le gusta En efecto Podrás hacerlo Claro Está chocado Ya arreglado Perfecto Ya vamos a poder Hacer nuestras primeras Pociones Pero Súper bien Ya está arreglado Bueno He terminado Mi trabajo aquí Cuida bien El caldero Vale Si si No te preocupes No te voy a tener Que llamar nunca más Bueno El escardero Ya está operativo Es hora De preparar Pociones Pues si Seguro que no tendrás Problemas para Eso Has estudiado Alquimia Si necesitas Más materiales Podrás encontrarlo Cerca de la Pradera Plácida Búscame en el Ayuntamiento Cuando hayas terminado ¿Tú que quieres Que te haga una poción Ya? Pues ya Ahora debo irme Tú vete Y mientras que llegas Allí Ya te echo La primera poción Chaval Bala Desbloqueado El caldero Fabricar líquido Neutralizador Fabricar Limpiador De heridas Vale Vamos a ver El caldero Es la herramienta Principal Para Preparar Pociones Para empezar A elaborar Una poción Necesitarás Más fórmulas Además Puedes mejorar El caldero Para aumentar Sus capacidades Ok Mirar una cosa Un segundito Y Seguimos Vale Vale Eh Ok Pues le damos Líquido Neutralizador Precio de venta Eh A ver Cada poción Tiene una forma De puzzle Distinta Que debes rellenar Mezcle Combina Las piezas De puzzle Con los materiales Disponibles Recuerda Que no puedes Colocar Piezas de puzzle Que no encajen Con la forma Necesaria Eh Algunas fórmulas Eh Tienen restricciones Sobre los ingredientes Que puedes utilizar Siguen las instrucciones Al pie de la letra Para empezar A preparar La poción El círculo Justo Junto al cardero Indica la cantidad Máxima De ingredientes Que puedes utilizar Si excede Ser máximo No podrás preparar Pociones Ok Eh Entonces Me está diciendo Que yo solo tengo Esto Ah no Y esto Ok Pues puedo poner Una de estas ¿Puedo rodarlo? No puedo rodarlo Vale Entonces Esta no la quiero Eh L Pues entonces quiero A ver L Vale Pues Bueno Puedo poner esto Aquí ¿No? Una La 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 Podemos hacer Un montón De cositas ¿No? Vale Me quedan dos ingredientes Nada más ¿Eh? Puedo meterle Le puedo meter este Y me falta uno de uno Que puede ser Este mismo Vale ¿Y esto qué sale? Eh El polvo Neutral Líquido Neutralizador Yes Líquido neutralizador Eh Para Desbloquear Fábricala Al siguiente Número De veces Vale En serio Tengo que Hacerlo más veces Pero no creo Que tengamos Tantos materiales ¿No? Además Ya me he quedado Sin el de uno Entonces Me va a costar Un poco más No Este no lo puedo meter Que sin el de uno Es Imposible ¿No? No lo puedo hacer A ver Sin el de uno No lo puedo hacer Tú Porque esto No lo puedo rotar No lo puedo rotar Vale Pues entonces Nada No lo puedo hacer A ver Eh Voy a mirar el otro Limpiador de heridas Vamos a verlo Este Este No sé Si lo podría hacer A ver Este sí Este sí Porque Aquí tenía yo No En serio Siempre son Iguales No L Vale Aquí le puedo meter Una de tres Que es una pata De oso de esta Y listo Vale Ya lo tenemos ahí El limpiador de heridas Vale La tengo que hacer Cuatro veces Para poder hacerlas Vale Ahora mismo Encargo de Chao Ve al ayuntamiento De ocho a cinco Pero es Es temprano Ah Mira Un teleport Oh Yeah Vale Hay que fijarse bien En los teleport Porque eso Nos va Nos va a evitar Que tengamos Estar corriendo De un lado Para otro No vamos a hablar Con nadie más Porque todo el mundo Nos echa Nos falta Respeto Todo el mundo Así que Hablamos con la gente Que nos pide cosas Y ya está ¿Has terminado el encargo? Sí Imagina Vaya Vaya No está nada mal Legends Parece la asociación médica Se ha dignado Enviar a alguien profesional Esta vez No hemos tenido Ningún Desde aquel Acidente Bueno Voy a preparar Un informe Para el alcalde ¿Qué pasó? Tío ¿Qué pasó? Cuéntanos Seguro que Estará encantado El alcalde Ha depositado Mucha confianza En ti Ya Y yo no lo voy a decepcionar Eso a todo Eso es todo por hoy Mañana Más y mejor Yo no lo voy a decepcionar Si vosotros Dejad vuestro like Ayudaremos a este gran A esta gran isla Dejad 12 likes Y le ayudamos Muchas gracias Eh Ya está ¿No? Debería Tomarte más en serio Tu responsabilidad Como alquil Pero imagina Si te acabo de hacer Dos pociones En un momentito Vamos a Recolectar Porque no tenemos misiones Vamos a recolectar Un poquito ¿En el inventario Traemos pociones? ¿O no? Ah mira Aquí trae más cosas Para comer Poción Leer Nota verdadera Vale Y por ejemplo A nuestro perrito Ahora le doy A esto Le damos alimentar Ah vale Le podemos dar Zumo de manzana Seta Una gran fuente de proteína A menudo Se infravalora Pero a todo el mundo le gusta Vamos a darle de esto Vale Pues ya está Ya le hemos dado a comer Un poquito Ahora lo hacemos así Y lo hacemos así Y nos vamos farmeando También al perrete ¿Este quién es? Oye Te recomiendo que vayas Con pies de plomo Te estamos vigilando Pues como todo el mundo Nos está vigilando Me voy para Acá Y me traes transporto En un momentito Y hago Sacafla A farmear Vamos a farmear Para hacer más Más pociones De esa Bueno Este árbol Es un poco Durete Debería haber ido A mirar También Lo del tema De Ah me dan Otras cosas Sabia Insípida Ok Vale Cada tipo de árbol Me va a dar una cosa Vale Entonces vamos a Coger material Chaval Con esto hemos matado A Eso en un momentito Vale Los slimes Si no las atacamos No No nos van a hacer nada Pues me gusta mucho Me está gustando El método que tiene Aquí tenemos de esta Sabia amarga Ahora podemos hacer Más Más pociones Vamos a matar al bicho este Con esto Oh No Ataca No Uh Uh Vale No deberían de dar Una espadillita O algo No Echa el golpe Chaval Ah mira No han dado algo Esporas No Vale Eh Esto lo puedo romper Lo puedo romper Lo puedo romper Me cuesta mucho romperlo Pero lo podemos romper A ver lo que no dan nuevo No han dado nada nuevo Cuando te dan algo nuevo Te lo ponen Ahí ¿Qué ha pasado? Eh Si te quedas sin Autorud Energía no podrá utilizar Ninguna herramienta Además reducirá La velocidad de correr Eh Si comen los Eh Si comen los objetivos Consumibles De tu bolsa Recuperarán energía También podrás recuperar energía Durmiendo en casa O dándote un baño En el barneario De sauce Eh Sosegado Ok Ok Voy a pegarle Con el martillito A este Vale Solo tiene ese dash No me dan nada Rata Vale Vamos a coger esta Y por ahí abajo ¿Cómo se irá tío? Vale Eso Ah vale Es por aquí Pero Hay un desprendimiento Y no se puede pasar Vale Ok Pues entonces Tendríamos que subir ¿No? Por aquí no se puede ir ¿No? Reparar Insignia de aprobación Vale Y se podrá reparar esto Ok A ver por arriba ¿Qué hay? Estas que eran No me acuerdo Albaca ¿No? Albaca Vale Vamos a coger Un poquito más de madera Y nos vamos Hasta luego Ah bueno Espérate Ahora nos podemos ir A casa En un momentito ¿No? Aquí Qué guapo Esto del teleport Está muy guay Lo que pasa Es que lo desbloqueas Demasiado pronto Como que no te da tiempo A disfrutar Vamos a fabricar ¿No? Limpiador Derida Rocío Brumo Púrpura Podemos hacer Todo ¿No? Vamos a hacer Este Por ejemplo Este Es Bastante Sencillo ¿No? Son Cuatro A ver Tenemos Un montón De La de Do Ah De Do Así De Este No tenemos Tanto Para poder Hacer esto Lo voy a tener Que combinar Voy a tener Que poner Dos de Estas Y ahora Tres De Una de Una de Esta Y una De Esta Vale Lo fabricamos Además esta es la única manera que tenemos de ganar dinero Así que Hay que hacerla Vale Eh no Pero yo no quiero hacer otra vez esta Esta no la tenemos Limpiador de heridas ya la hemos hecho No curas curas Lo cío solar Vamos a hacer esta Eh Esta Nos sirve aquí Vale O ponemos una ahí Ahora De la de dos de aquí Tenemos varias Sin que ponemos La ponemos toda Y ya está Que de esta tenemos muchas Sin que La hacemos Vale Pues ahí la tenemos Claro Es que cada poción Utilizará Más de una Que de otra ¿No? Así irá Yo la voy a hacer Todas Eh Ok Pues Podemos poner Otras ¿Qué he hecho? Que le da la L Esta Eh Podemos poner Esto Aquí Este Bueno Este no Ah No tenemos más Esto de aquí Ah Teníamos un montón de azules Amigo Pero la he liado Vale Esto no puede ser así Esto no puede ser así Eh Voy a poner De esta azul Una aquí Ahora Tengo una de uno Nada más Así que la ponemos aquí Y Esa tiene que ser Una de esta Y la otra Una de tres Una de tres No la voy a poder hacer Eh No la voy a poder hacer No la voy a poder hacer Porque No No puedo hacerla Cagada Bueno No pasa nada Pues No la tenemos Eh ¿Qué tenemos? Material Poción Hemos hecho estas dos ¿No? Bueno Vale Pues vamos a dormir Eh ¿Podemos investigar algo? No Así que A dormir Me está molando mucho Eh Me mola mucho el juego Tío Puede ser hasta que me lo pille Y todo Ah mira Legend Vamos a jugar este Y lo dejamos ¿Vale? Eh Rue ha vuelto Otras Preséntamela Ojalá Ojalá esté buena También Eh Lo hemos llevado La hemos llevado A la clínica Que está vacía Ostras De verdad Tenemos una clínica Aquí al lado Ven En cuanto te Síguenos Sígueme Ah voy Ah Pero es una niña pequeña ¿No? Parece ser Y ese quién es Nota este Caldez Legend Eh Esta es mi hija ¿Puedes examinarla por favor? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Mateo Pero Mateo ¿Qué pintas tiene? Mateo Te presento a Legend Uno de los alquimistas De la capital Vale Pero dime quién es Mateo Este es Mateo El curandero de Moonbury El curandero Este es tonto Este no ha estudiado Este no ha estudiado Y por eso es curandero No es broma Eh Me explica a alguien ¿Qué pasa? ¿Habéis traído a alguien De la capital? Después Después te lo explicaremos Todo a Mateo Primero explica ¿Qué le ha ocurrido a Rue? Eh Aún no sabemos ¿Qué le sucede? Venga Dime la posición ¿Qué hace falta? He probado todos los métodos Posibles Pero no es suficiente ¿Hay algo que puedas hacer Para solucionarlo? Pero si me dices Lo que le pasa Ayuda a mi hija Te lo ruego Vamos a ver Lo ayudaré sin más ¿Pasa algo raro con mi cuello? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Eh Perderá puntos En la barra de progreso Si pulsas el botón equivocado O le das Cuando está fuera de la caja Eh Tu rendimiento En el minijuego Afectará al nivel De satisfacción del paciente Ok Ostras tú ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera Espera ¿Qué dices tú? Vale, vale, vale Vuelve Vuelve L, atrás, atrás Reintenta, reintenta No, no lo he pillado No lo he pillado No lo he pillado Venga, vale Deagnóstico Venga ¿Qué puto difícil es esto, no? ¿Tan difícil es? ¿En serio? Vale Ahora, ahora Bueno Vale Lo hemos hecho Ostras, vale Es que hay que pillarlo, eh También Lo que me pasaba Es que no No sabía En el momento Que había que darle Ahora ya sí, vale Una vez que juega varias veces Ya sabe cuál ¿Cómo estás? Eh ¿Se pondrá bien? Ahí estoy hablando yo Por supuesto ¿El síndrome Del gusano? El gusano solar Ah, vale Ahora hemos descubierto Lo que le pasa, ¿no? Sí, ese es uno De los síntomas Eh Pero esta enfermedad Es más compleja De lo que pensábamos Yo tengo una poción Seguramente Eh ¿Quieres ayudar Eh Ayudarme? No lo voy a permitir Eh No podemos administrar Ah ¿Va? Administrarle a Rue Eh Remedios Antinaturales Eh Pero si puede ayudar A mi hija Eh Por favor Haz todo lo que Sea necesario Para curar la legend Vale A ver ¿Qué poción nos pides? Una poción difícil ¿No? Supongo Eh Rue sigue Sí Eh Sigue muy débil Caldez Eh Mi consejo Es que empleemos Estos métodos Tradicionales Para encontrar Una cura Si usamos Medicamentos De la capital Podría Eh Provocar Ciertos Eh Cierto Provocar Ciertos Secundarios Que desconocemos Vale Efectos ¿No? Secundarios Quiero decir Vale Pero si Curan a mi hija Vale Este es lo que quiere Que la curemos Además Legend solo Puede usar Ingredientes Que encuentre En la isla Para curarla Es lo que tú creas Que es mejor Cariño Eh Lo decidís En serio Si no sale bien Lo pagaréis Muy caro Vale Yo pagaré Todo lo que tú quieras Eh Te lo ruego Haz todo lo posible Por ella Que sí Que te la voy a curar Pero déjame Trabajar Y la curo Gracias Tanto Tanto palique Déjame trabajar Vale ¿Qué hay que hacer? Escabeche lunar Corre Hemos gastado Todo el material Que soy retrasadísimo Pero retrasadísimo Vamos a ver Escabeche Vamos a ver ¿Tendremos para hacerla? No lo creo A ver Eh Tenemos Este Lo tenemos aquí Fácil Ahora Eh Este Lo tenemos aquí Fácil Pero no tenemos Ninguna de uno L Ninguna de uno A ver Eh Tenemos una Nada más De uno Vale Pues A ver Habría que hacer Habría que hacer A ver Ostras Este por aquí No Y nos faltaría Uno Tío Uno de uno Nada más Cortado un árbol Solamente Vale Voy a ir rápidamente Y voy a cortar Un árbol Y listo En el mapa Voy aquí Rápidamente Ah Ah Por favor ¿Qué pasa? No sé si era yo O yo que sé Ya tenemos uno De uno Vamos a coger Unas plantitas más Por si acaso Y ya está Vale Es que como me he gastado Lo que he farmeado antes Pero bueno No pasa nada Ya tenemos otra Y listo Ahí Aquí Aquí Esta Vamos a ver Tenemos La del oso aquí Este no Y tenemos Lo de esta ¿Ves? Perfecto Ya la tenemos Es que ha hecho lunar Vale Otra vez El minijuego Ah no Y traerle La de esta Ya está Hay algo Que va mal En mi cuello Vale Tratamiento Completado Satisfacción ¿Cómo? ¿Cómo es la satisfacción? Seguro No sé Si podré Volver A casa En este estado Mira 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 Estas Hinchas Rue Cielo ¿Te encuentras bien? Creo que sí Menos mal Mi amor Por fin Estás curada Tiene alguna sensación De traer Niarru No mami Nunca me había sentido Tan bien Gracias alquimista Estamos en deuda Contigo Ya ve Me alegro Mucho Bueno Pero ¿Cabía en ese Frasco Exactamente? Seguro que le has dado Que le has administrado Una sustancia sospechosa Es imposible Que se haya curado Tan rápido Solo tenía Un dolor De cuello Tampoco Es que te creas Veo que Que siguen Mintiendo Me aseguraré De que todo el mundo Conozca Tu estratagema Tranquilízate Mateo Le ha venido Para ayudar A Rue ¿Por qué no podemos Colaborar Todos Para Hallar una solución? ¿Colaborar Con un alquimista De la capital? ¿Habéis olvidado Lo que hicieron En la isla? Que sí Que no sé Lo que te hicieron Te has sentado muy mal Por supuesto que no Pero Los tiempos Han cambiado Claro Y todos los alquimizanos Somos iguales Al fin y al cabo Fui yo quien pidió ayuda Eres muy impaciente Alcalde Hemos probado Todos los métodos Posibles Para curarla Sin ningún éxito Si el cambio Si el cambio sirve Para mejorar La vida De la gente ¿Por qué No debo ¿Por qué Debo Denegarme? Que decepción Si mi compromiso Se ha hecho muy agradable Y cada vez Y cada vez que vayamos Ayudando a la gente Pues iremos Teniendo mejor reputación Y será mejor el juego Creo que no Le has caído bien Bueno No a todo el mundo Le caigo bien Es una persona Muy idealista Marieles Será mejor Que vuelvas a casa Con Rue Necesita reposo De acuerdo Cariño Descansa mucho Mi amor Si mami No no Rue se que es aquí Vale Rue Estará en la clínica Una larga temporada Así que te agradecería Que cuidaras de ella Voy a enviarle Una carta A la asociación médica Informando De tu logro Seguro que le Le gustaría saber Cómo avanza Todo por aquí Pues sí La verdad Bueno Creo que hemos terminado Seguro que volveremos A vernos pronto Pues sí La hija de Caldez Ahí está Listo Y ya está Ya lo tenemos Chavales Vamos a llamar a este Vamos a darle Un poquito de De garicia Así Ahora le damos Un poquito de Vamos a darle Un zoomito De este Te le gusta más Te le ha gustado Un poquito más Que la set Vale Pues ya está Ahora lo que vamos a hacer Es ir a farmear Un poquito Por si nos piden Otro tipo de poción Que tengamos ya Los materiales ¿Sabéis? Vale Hay que pillar Este Albo Que es Diferente Este de aquí Es diferente También nos cuesta Un poquito Un poquito más Vamos a reunir un poquito Más de materiales Y vamos al pueblo Rápidamente Y vemos A ver Lo que nos cuentan A ver si nos Quieren contar algo ¿Sabes? Habría que matar Otro oso No sé si lo encontraremos A ver si lo encuentro Rápido Matamos el oso Y nos lo llevamos Vale A ver Los etno Ah Oh Ha fallado Vale Tenemos otra zarpa Recogemos esto Como que solo te atacan una vez ¿No? Mira Espora Esta cuesta Cogerla La melisa esta Cuesta Cogerla Tiene que ser Más Más valiosa Ya le vas pillando El truquito A los bichos Y ya no te cuesta tanto Vamos a pillar este Voy a meter A ese oso Y nos vamos Para Nada Para que te maten Tienes que ser muy malo Pues tratamos una vez Cada mucho Así que Nos vamos para el pueblo Rápidamente Vamos a ir aquí Estoy pillando el truquito De todo el teleport Vamos a ir a algún sitio Saberna Cuenco Sastrería Sastrería Corazones y corazas Vale Vamos a ir ahí A corazones y corazas Que está por aquí Vamos a ir rápido A ver Lo que se puede hacer allí Que allí es donde se supone Que se pueden mejorar Las herramientas Y lo vemos No por aquí No A ver si nos pide algo La chica Coral Se llama No Esta es la sastrería Esta es Vale Corazones y corazas Abierto de 10 a 6 Cerrado a los viernes Vamos a dormir Vamos a dormir Y vamos a dejar el primer episodio Por aquí Hemos curado a la hija Del alcalde ya Nos estamos haciendo Un pequeño Una pequeña reputación Ya por aquí Decidme vosotros Si queréis Que continuemos Pues continuamos Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dejar vuestro like Compartir el vídeo Dejarlo en los comentarios También Si ponéis mucho por los comentarios Que lo queréis ver Y todo eso También No cuesta nada Dejar el like Ya que si os mola Y todo eso Pues eso Que no cuesta nada Me gustaría saber Cuando se guarda aquí ¿Cuándo se guarda? Para cuba Vale Cojones Vale ¿Y para guardar? Volver al inicio No, 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 no ¿Pero cómo se guarda? ¿Cómo se guarda tú? Escape Eh Vale No sé cómo se guarda Chavales Tenemos un problema No me dicen Cómo se guarda, ¿no? A ver ¿Quiere dormir? No Cómo se guarda Aquí Mapa Cambiar herramienta Cambiar Sirvar Ajustes Teclado Arriba Arriba Cambiar Diario Rodar Derecha No, no Yo no quiero cambiar Pero no me dejas Guardar No sé si será de la demo Pero bueno Aviso Se perderá El progreso Es que no No me dejas guardar Tampoco, eh Si me dejaras guardar A lo mejor No me dejas guardar Chavales Bueno No lo voy a guardar Tampoco Me da igual Eh Ya hemos hecho Como esto Si Pero se supone Que es autoguardado Autoguardado No, porque ¿Eh? Jugar Se autoguarda Cuando duermen No Si Se autoguarda Cuando duermen Vale Vale Como pone que Se perderá Todo el progreso No guardado Yo no sé Cuando guarda Porque lo pondrá En pequeñito No me he dado cuenta Ah, sin que lo he dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis ver esta serie O miniserie O lo que dure este juego Pues ya sabéis Eh Dejad un gran like Ponédmelo por ahí Por los comentarios Y lo traeré sin ningún problema La verdad Eh Lo pillaré Y Y lo vemos aquí en el canal Y así Podemos interactuar Yo puedo traer jueguitos nuevos Vosotros decidís Si os mola Si no os mola Y ya pues Ya sé yo Si lo queréis En el canal O no, ¿vale? Así que Muchísimas gracias Por estar por aquí Por haberos pasado Y muchas gracias Tanto por los que habéis estado En Twitch Como los que habéis llegado Hasta aquí en Youtube Os agradezco muchísimo Que hayáis Pasado este tiempo Y nada Que nos vemos En el próximo Vídeo Barra directo Chao, chao Chau Chau